Muy buenos días, buenos días, pueblo dominicano. Dios le bendiga. Bendiciones. Señores, gracias a Dios, el huracán no tocó por el área de nosotros. Gracias a Dios estamos todos bien. Lamentable, en otra área como Tampa y Orlando, la situación es diferente, pero ponemos todos en manos de Dios y esperando que todo se resuelva de la mejor manera. Hasta ahora hay muchas personas sin electricidad, hay muchas casas destruidas, pero hay que darle gracias a Dios por todo. Volviendo al tema haitiano, señores, para mí no es sorpresa, porque el dominicano, vuelvo y digo, sigue de espalda el problema. No voy a decir todos, pero la gran mayoría, inclusive hay muchas personas que defienden y ellos tienen todo su derecho de defender lo que ellos crean que sea justo, pero yo defenderé mi país por encima de todo. Don Barbecue en las redes sociales dijo que Friusa es de ellos y que Punta Cana le pertenece y le está pidiendo a sus conciudadanos, a los haitianos, que se vayan para Haití para él formar un ejército y atacar a la República Dominicana. Oigan por dónde va la cosa. Pueblo dominicano, te estás durmiendo los laureles. Pueblo dominicano, afila aunque sea un machete y tenlo guardado ahí. Todo el mundo tiene que artillarse con lo que sea, con palo, con palo, con clavo, con machete, el que pueda que tenga lo de él que lo tenga, porque uno no sabe en qué momento de esto se pueda tornar más agrio de lo que está. Ya cuando vienen amenazas de personajes así, hay que tomarlo en serio. Y ahí es que yo digo las autoridades dominicanas que siguen con su paño tibio, que siguen con lo mismo, que siguen dejándose tomar ciertas áreas importantes en la República Dominicana y no están haciendo lo que tienen que hacer. Yo soy militar y a mí un haitiano me tira una piedra o me da una pedrada, yo le doy un tiro. Yo estoy defendiendo mi vida. Mira ese militar que hirieron, con una pedrada en la cabeza, pero que no fue a Binader que se le pegó, ni fue a Isaac Conda, a Baina, al azaroso de Pavel Isaac, no fue a él que se le pegó la pedrada ni a un familiar de él, ni fue al ministro de Educación, ni fue al ministro de Trabajo, Miguel de Can, que ese tampoco ha hecho, no ha hecho nada por el 80-20, ni fue a Ciara Jato, ni fue al otro, al Solano ese. O sea, ya hay un reguero de gente que no es porque uno quiera ser extremista, pero sinceramente no sé de dónde salieron y cómo pueden llamarse dominicanos. El pueblo dominicano tiene que estar con los ojos abiertos. Tiene que estar con los ojos abiertos. Nosotros tenemos que estar preparados, normal. Usted agarre, tiene su colín afilado, tenga lo que usted tenga en su casa, como defensa. Tenemos que tener algo como defensa para que no nos agarren de prevenido. Es lo único que yo le puedo decir. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen no sé cuánto tiempo ahí. Y cada día hay más haiteanos en la República Dominicana. Y siguen con que la frontera está controlada, está blindada y está súper, súper, súper protegida. Mentira del diablo. Eso es mentira. Eso es mentira. Así que tenemos que tomar en serio esas declaraciones de Barbecue. No viene de un loquito viejo. Ahora, Barbecue. Barbecue. Tú no vas a bregar con haitianos, Barbecue. Tú puedes venir, prender fuego y ponerle goma. Barbecue, ven para Dominicana. Barbecue, dale para Dominicana. Ven, entra. Entra, porque tú no comes hombre, Barbecue. Entra, Dominicana. Para que tú sepas lo que se llama un hombre bravo. Entra, Dominicana, Barbecue. Eso es lo que nosotros queremos, que tú entres. Entra para allá, que tú no comes hombre. Hombre, dale para acá. Dale para acá, Barbecue. A ver si es verdad que tú vas a bregar con esos infelices, tianos, que tú tienes allá. Dale para Dominicana. Igual que no dura mucho vivo. Dale para Dominicana. Entra. Entra, prepárate y entra. Entonces, ahí es que yo le digo a muchos dominicanos que se están cogiendo las cosas de relajo, incluyendo familiares de uno. Incluyendo familiares de uno diciendo que los haitianos no le han dado problema a ellos. Y que los haitianos, que todo el mundo tiene derecho a emigrar. Entonces, a esa gente que están diciendo eso, yo lo dejo tranquilo. No es que uno sea extremista, ni está diciendo nada. Pero los pueblos dominicanos tienen que prepararte. Porque como ellos le entran a pedrar a los militares, imagínense a tres infelices que ellos vengan donde haya muchos haitianos y agarren cinco o seis dominicanos. Lo van a arropar y lo van a picar como pollo. Si un haitiano le entra a pedraria, a militares con armas de fuego, imagínense qué le van a hacer los barrios suyos. ¿Qué va a pasar en un barrio suyo donde haya más haitianos que dominicanos? Esa gente hay que sacarlo como sea. Y a BBQ que entre. Cuando se lo mandemos para allá, que se preparen para que entren a buscar Punta Cana, BBQ. Ya estamos hartos de ustedes. Ya estamos hartos de la falacia y de estos políticos sinvergüenza. Eso es lo que han provocado ellos. Eso es lo que ha provocado Binadet por ser blandengue. ¿Usted cree que es posible que a una unidad mía o a las autoridades mías me le entren a pedrar y eso se quede así? Eso es para estar militarizado hace tiempo. Y sacarlo todo de ahí. Pero Binadet ha cogido más dinero que todo el mundo. Entonces yo no sé si es por eso que él lo tiene agarrado por la mano. Binadet, o mírense de esa vaina que es el pueblo que va para la calle. Si nosotros no tenemos ejército y nosotros no tenemos autoridades que nos defiendan, el pueblo dominicano va a defender su país. ¡Dale, BBQ! ¡Dale, BBQ! ¡Te estamos esperando! ¡Dale! Eso es así. Pásen buen día. Si puedes, por favor, comparte este video. Suscríbete al canal. Dale un like y activa la campanita para ver si le podemos llegar a más personas y les sirva de gran información para ustedes. Solo me resta decirle, dominicano, despierta, que está dormido en el letargo. Despierta, dominicano. Despierta. Despierta. Esto es limón con sal. Agro y salado. Id't. Despierta. Despierta. Cupacı